¿Cómo descongelar el crédito en Crater Karma? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otra guía de video. En el video de hoy, vamos a discutir sobre cómo se puede descongelar su crédito en todos Equifax, Experian y Transunión de su Karma de Crédito. Así que para descongelar tu crédito en Crater Karma, no hay forma directa. Así que tienes que contactar con todos Equifax, Experian y Transunión con el fin de descongelar su crédito. Así que en este video, te voy a mostrar cómo se puede contactar con los tres y luego descongelar su crédito a partir de ahí. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se puede descongelar el crédito de su Equifax. Así que tendrás que ponerte en contacto con Equifax, puedes contactar con ellos a través del teléfono, correo o su sitio web, puedes verlos en la pantalla y también los tendré abajo en la descripción. Así que puedes llamarles a este número y pedirles que descongelen tu crédito proporcionándoles tus datos. Y si quieres, también puedes enviarles un correo a esta dirección y pedirles que descongelen tu crédito. Y por último, puedes ir a este sitio web y descongelar tu crédito desde allí. Ahora vamos a hablar de cómo se puede descongelar el crédito en Experian. Así que de nuevo tendrá que ponerse en contacto con Experian y puede ponerse en contacto con ellos a través del teléfono, correo o el sitio web. Puedes verlos en la pantalla y también los dejaré abajo en la descripción. Así que tendrás que llamar a este número y luego solicitar descongelar tu crédito. También puedes enviarles un correo a esta dirección y pedirles que descongelen tu crédito. Y por último, puedes ir a este enlace de aquí y descongelar tu crédito desde allí. Ahora, finalmente, vamos a hablar de cómo se puede descongelar su crédito de Transunión. Es lo mismo que con Equifax y Experian. Tendrás que contactarlos ya sea por teléfono, correo o sitio web y luego pedirles que descongelen tu crédito. Así que como se puede ver, hay un número de teléfono y la dirección de correo y el sitio web, así como en la pantalla y también está allí en la descripción. Usted puede ir a través de ellos y entonces usted tendrá que llamar a ellos o usted puede enviar por correo y luego pedirles que descongelar.